Los trabajadores de los sectores con mayor exposición a las altas temperaturas y que realizan su trabajo al aire libre son a criterio de comisiones obreras los que más atención deben prestar a los protocolos de prevención establecidos para evitar los golpes de calor en la época estival. En este sentido el sindicato está difundiendo los elementos fundamentales de este protocolo en el que entre otros destaca la correcta hidratación y evitar largos periodos de exposición directa a los rayos solares. De igual modo desde la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras consideran fundamental el cumplimiento de las jornadas especiales de verano establecidas en los diferentes convenios colectivos. El sector de la construcción o los servicios de limpieza pública y de mantenimiento de parques y jardines de Algeciras son algunos de los convenios que recogen la adecuación del horario a la época estival. En este sentido este sindicato anunciaba que ha montado un dispositivo con el objeto de velar por el cumplimiento de estas jornadas que se centrará de manera especial en la construcción un sector cuyo convenio contempla una jornada intensiva en los meses de julio y agosto con el objetivo de evitar la actividad en las horas de más calor. El sindicato denunciará ante la inspección de trabajo aquellas empresas que no cumplan con este horario y que obliguen a sus trabajadores a realizar tareas fuera de éste.